El objetivo del proyecto SOAPS es acelerar la transformación sostenible de la cadena de suministro de aceite de palma para que sea trazable, sostenible y sin deforestación. Para mí la palma significa una fuente de vida, de ingresos, muchas cosas buenas. El sostenimiento de mi familia, el ingreso de mi casa, de todo. Con la palma he sacado mi familia hacia adelante. El sector palmero ha demostrado ser capaz de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales en Colombia y Solidaridad busca agregar valor a esta cadena productiva. Es por ello que el proyecto SOAPS, mediante el desarrollo de soluciones centradas en los productores, técnicos de campo y trabajadores busca acelerar los procesos de sostenibilidad en la cadena de palma-aceite mediante herramientas innovadoras, educación, acceso a soluciones financieras y facilitación de acuerdos sectoriales. Con estas soluciones estamos impactando a más de 1.200 pequeños productores en 9 departamentos y 34 municipios del país. El proyecto SOAPS garantizará la medición y la adopción de mejores prácticas orientadas a garantizar la sostenibilidad del cultivo de palma de aceite en Colombia, basados en cuatro pilares. Primero, monitoreo de sostenibilidad. Desde Solidaridad hemos venido desarrollando diferentes herramientas tecnológicas para el sector palmicultor que nos permiten medir los criterios de sostenibilidad existentes en el mercado nacional y mundial, los cuales nos van a permitir revisar que cada palmicultor cumpla con la legislación ambiental aplicable, la legislación legal laboral, la legislación agronómica, entre otras muchas más. Tras conocer el estado de la sostenibilidad de un palmicultor de manera individual, es posible proponerle una ruta personalizada para que avance en su camino a la sostenibilidad. Segundo, fortalecimiento del servicio de extensión rural. Para alcanzar la meta de llegarle a más de 1.200 palmicultores en el país, integramos diferentes soluciones educativas tales como la plataforma educativa AgroLearning, con 14 módulos de entrenamiento relacionados con la sostenibilidad de la cadena de palma, aulas móviles digitales para uso de los técnicos de campo, estrategias de gamificación e incentivos, y la creación de una red de formadores en campo, en donde 113 extensionistas de las extractoras vinculadas al proyecto replicaron el conocimiento que queríamos entregar a los palmicultores. Mediante la herramienta AgroLearning se puede reforzar mucho al conocimiento de los palmicultores en temas de sostenibilidad, porque por medio de esta herramienta no solamente se les enseña la parte técnica, sino también se les enseña pedagógicamente mediante el desarrollo de sus actividades. Creo que engranar los tres pilares de la sostenibilidad permiten que dentro de una palmicultura se dé ese desarrollo sostenible. Bueno, lo que aprendimos en AgroLearning lo puedo aplicar en mis fincas, haciéndole el mejor mantenimiento al cultivo y al ambiente, al medio ambiente. Bueno, es muy importante porque ahí aprendo yo y también aprenden mis hijos, y ahora tenemos más ideas cómo se puede cultivar la palma, cómo se puede cuidar, cómo se cuida el ecosistema. Y algo muy importante es lograr obtener los recursos de parte de las entidades financieras que logremos canalizar para que los productores poco a poco vayan mejorando sus cultivos, logren su certificación y puedan mantener una operación sostenible en el largo plazo. Me ha gustado la parte del ahorro, para que mis hijos y mis nietos aprendan a ahorrar y que hay que ahorrar y que atesorar el dinero y a valorar el trabajo. Cuarto, acuerdos sectoriales. Finalmente, sumar esfuerzos para acelerar la producción y el comercio sostenible de aceite de palma. Grandes jugadores del mercado doméstico se comprometieron con el apoyo, compra y promoción de aceite de palma sostenible a nivel nacional mediante el acuerdo Colombia Compra Sostenible. De este modo, promovemos la transformación del mercado doméstico para que haya más demanda y reconocimiento del aceite de palma con buenas prácticas producido en Colombia. El proyecto SOAPS busca acelerar la sostenibilidad del aceite de palma colombiano, mejorando las prácticas, manteniendo acceso al mercado y aumentando los ingresos de los palmicultores en el mediano y largo plazo, para que así Colombia pueda ofrecer al mundo un aceite de palma respetuoso del medio ambiente y las personas.